Y esto es el nuevo poder de la cumbia, con amistad colombiana, vaya vaya que rico Luna, luna amiga, dile que la quiero, que no vivo sin su amor Luna, dile que espero, por la mañanita, junto al río la espero Robaré de tu fulgor, y de día tu calor, para pedirle perdón, por solo un beso, un beso de amor Robaré de tu fulgor, y de día tu calor, para pedirle perdón, por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor Y para toda la familia solidera Con mucho goce Que rico Suena ese tambor Y así se baila En San Juanico La fresa Y en KTP Sí señor Luna, luna amiga Dile yo la quiero, que no vivo sin su amor Luna, dile que espero Por la mañanita, junto al río la espero Robaré de tu fulgor, y de día tu calor, para pedirle perdón, por solo un beso, un beso de amor Robaré de tu fulgor, y de día tu calor, para pedirle perdón, por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor ¿Qué, qué, 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 qué? ¿A poco sí? ¡Claro que sí! Robaré de tu fulgor, y de día tu calor, para pedirle perdón, por solo un beso, un beso de amor Robaré de tu dolor y desvía tu calor Para pedirle perdón Por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor Y para que lo baile En Colombia Argentina Y Perú ¡Qué sabor! ¡Qué cumbia!